Hola amigos de Sensor UABC, muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy en una edición más de la temporada 12, en donde traemos el mejor contenido del quehacer universitario. Estoy muy feliz de compartir cuadro con uno de los conductores más impresionantes de esta temporada y de todas las que han habido en Sensor UABC, así que presentarte amigo, adelante. Miguel Vargas, un gustazo saludarte mi hermano, mi nombre es Brandon Curiel, es un placer estar con ustedes y gracias a ustedes por sintonizarnos en este mejor programa universitario, Sensor UABC. El día de hoy nos encontramos en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, dando una apertura con una vista que está increíble de nuestra gran universidad, nuestra más grande casa de estudios a nivel Baja California. Pero lo más padre de todo Miguel, es que tenemos un programa lleno de contenido de muy buena calidad, a ver platícanos un poquito. Así como lleno de calidad también te platico que es bastante especial este programa, ya que vamos a presentar uno de los proyectos que hemos venido platicando a lo largo de toda la temporada 12, que se llama Ilumina. Claro que sí, es Ilumina y este proyecto tan impresionante trae temas desde culturales, también artísticos y muchos ámbitos más que bueno, vamos a dejar que hablen por sí solos, ¿verdad? Brandon, ¿qué opinas acerca de este programa entonces que te acabo de platicar? La verdad estoy muy sorprendido porque los universitarios crean contenido a pesar de que tienen actividades, ellos crean calidad para nuestro público. Pero lo más padre de todo es que los invito a que vayan a la plataforma de Facebook que es TV Creativa Ilumina UAVC. A continuación la página de Facebook va a aparecer en la pantalla para que estén al pendiente de todas las notificaciones, pero sobre todo el contenido de calidad que tenemos para ustedes. Y lo más genial de todo es que este sensor UAVC, temporada 12. Amigos, ustedes saben que Ilumina se preocupa y está interesado en que ustedes aprendan diferentes temas de mucho interés. Así que imagínense tener a una guía, tener a alguien quien los instruya en este bonito mundo del aprendizaje. Por ello, las aventuras de Lupita están con todos ustedes en cualquier momento para el tema de su interés. Así que imagínense, hay que ver este contenido tan interesante que tiene las aventuras de Lupita con nosotros para que sea algo muy ameno para todo su público, niños y grandes. Por favor, disfruten su contenido aquí nada más en Sensor UAVC. Todos los miércoles, el maestro de ciencias naturales les pide a sus alumnos que investiguen acerca de un tema que se verá en la siguiente clase. Lupita, entusiasmada por esta tarea, decide ir a dar un paseo por la escuela, mientras espera a su papá, sin pensar que se encontraría con un personaje muy especial. Lupita, entusiasmada por esta tarea, decide ir a dar un paseo por la escuela. Si nosotros nos alimentamos con comida, ¿cómo se alimentan las flores? Y si nosotros vamos al baño para desechar lo que no necesitamos, ¿qué desechen las flores? ¡Hola! ¡Hola! Yo soy la amada naturaleza. Yo soy la encargada de preservar todo aquello que no ha sido modificado por los hombres. Tal como los ríos, los mares, los océanos, los árboles, las plantas, las flores. Tal como estas flores. Me gusta estar siempre presente en los vientos, la lluvia, las olas del mar, ¿sabes? Es muy hermoso ver que los humanos aún se preocupan por cuidar todo lo que yo les he dado. Por ejemplo, las plantas se alimentan por medio del viento, el sol, la tierra, el agua. Todo eso es por un proceso llamado fotosíntesis. ¿Te gustaría saber más de él? Sí, madre naturaleza. Quiero conocer todo sobre el proceso de la fotosíntesis. Mira, Lupita, las plantas producen su propio alimento. Las raíces son las primeras en comenzar a trabajar. Las raíces absorben el agua que hay en la tierra. La tierra tiene muchos minerales. Esos minerales viajan hacia las hojas a través del tallo, produciendo una sustancia llamada savia bruta. ¿Y qué es la savia bruta? La savia bruta con el dióxido de carbono y el aire forman una sustancia llamada savia elaborada. La savia elaborada es el alimento de todas las plantas. Esta permite que las plantas crezcan sanas y fuertes. En este proceso se expulsa oxígeno, ya que las plantas pudieron limpiar el dióxido de carbono quitándole todos los gases que éste contiene. No sabía que las plantas hacen su propio alimento. ¿Y después? ¿Qué pasa? Después las plantas necesitan de la clorofila. ¿Cloro qué? ¡Clorofila! La clorofila es una sustancia de color verde que hay en las hojas de las plantas. Esta es la encargada de ese color característico verde de todas las plantas. La clorofila se encarga de extraer la luz del sol y el dióxido de carbono. ¡Ah, es cierto! Mi maestro de ciencias naturales nos habló del dióxido de carbono. Así es la cita. Gracias a este proceso y las plantas, nosotros podemos respirar aire purificado. Por eso es muy importante cuidar de la naturaleza, de todos los árboles y las plantas. ¿Tienes alguna otra duda? No, Madre Naturaleza. Entendí todo. Ahora sí voy a poder contestar mi tarea de ciencias naturales. Después de la agradable explicación que brindó la Madre Naturaleza, Lupita decide hacer un hermoso dibujo para tener siempre presente el cuidado de las flores, los árboles, el agua y así preservar nuestro medio ambiente. Lupita continúa su camino junto a su padre, pero siente que alguien la observa. Era la Madre Naturaleza despidiéndose de ella por última vez. Lupita voltea para darle el último adiós. Uno de mis hobbies favoritos es la lectura, sin duda un excelente hábito, pero que no todos desarrollamos. Es por ello que Mundo de Letritas trae para nosotros un apartado de conocimiento en el cual hagamos que la lectura se nos haga un hábito y podamos convivir con nuestros padres. Recuerden, esto es el Sensor UAMC, temporada 12. Continuamos con más. Hola niños, bienvenidos a este espacio en donde estaremos aprendiendo sobre lectoescritura. Mundo de Letritas es un programa dedicado para que los niños, con ayuda de los adultos, realicen diferentes actividades que les ayude a practicar la lectoescritura. Pero, ¿qué es la lectoescritura? Lectoescritura es el leer y escribir de manera correcta y esto se puede practicar de diferentes maneras. El día de hoy realizaremos un libro móvil de letras. Este libro ayudará a los niños que comienzan a leer a formar pequeñas palabras para así practicar más. Así que, mejor comenzamos. Los materiales que necesitaremos son hojas de diferentes colores, papel plástico, regla, un lápiz, una espiral, ligeras y plumones. Primero, mediremos y dividiremos nuestra hoja en tres partes iguales por el lado más angosto como se muestra en pantalla. Haremos lo mismo por el lado más ancho, pero en siete partes iguales. Ahora, recortaremos nuestras hojas por las tres líneas horizontales, las vamos a juntar y perforar por un extremo. Ya que están perforadas, se recortan las siete líneas verticales y se hacen grupos de 28 pedacitos. Ahora, como se muestra en la imagen, escribiremos las 28 letras del abecedario, incluyendo la ñ, en nuestros cinco grupos de papelitos. Los papelitos que nos sobraron, los utilizaremos poniendo uno arriba de cada abecedario. Con ayuda del espiral y plásticos, engargolaremos en línea los cinco abecedarios. Ahora ya tenemos listo nuestro libro móvil de letras que podemos llevar a todas partes. Esperamos que les haya gustado esta actividad y adultos, no olviden que fomentar la lectura en los niños se puede hacer de una manera muy fácil y divertida para ellos. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! Tener una buena higiene en la adolescencia, que a lo mejor muchos de nosotros ya pasamos por ahí o estamos por pasar. Por lo tanto, les pido que se queden aquí nada más en Censor, que traemos para todos ustedes este tema tan interesante. Solamente, como acabo de mencionar, aquí en Censor UABC. Tener una buena higiene en la adolescencia es fundamental. No solo por razones estética, sino para mantener una buena salud, aunque no es muy fácil. Es por esto que desde los primeros años de la adolescencia se tienen que aprender buenas medidas de higiene para que así, ya que los aprendimos desde el principio, puedan perdurar para siempre. Ser un buen ejemplo para los demás. Algunas veces los adolescentes se olvidan de la ducha, de lavarse los dientes y de limpiarse bien los oídos. Esto, sumándose con los cambios hormonales que vienen en la adolescencia, hace que tengan malos olores, exceso de sudor y grasa en el rostro. Número 1. Por buena salud física. A veces, no limpiarse o no bañarse, como ya lo mencioné, puede atraer mucha suciedad. Y esta, traer gérmenes, los cuales pueden causar enfermedades. Número 2. Por salud mental. Cuando uno está limpio y libre de malos olores, se siente más seguro de sí mismo. Y eso es muy importante en la adolescencia, ya que nos ayudará en nuestras relaciones sociales. Número 3. Por estética. Lucir bien viene de la mano con estar limpio, así que es indispensable tener una buena higiene. Lucir bien viene de la mano con estar limpio, así que es una buena higiene. ¿Cómo mantener una buena higiene? Al menos un baño al día. Hay veces que los adolescentes no se bañan todos los días, entonces se recomienda bañarse cuando te despiertas o antes de dormir. Cuando te despiertas está bien porque lavas todas las grasas de la noche y cuando es antes de dormir, toda la suciedad del día se lava. Algunas veces los adolescentes hacen deportes, bailes, van a la escuela, entonces depende de las actividades que hagas, es importante también ducharte. Además, es muy importante prestarle atención a los siguientes aspectos. El primero, el cabello. En la adolescencia, el cuero cabelludo suelta mucha grasa, la cual puede causar mal olor, así que hay que lavarla todos los días con shampoo y agua. Cara y cuello. Es muy importante que laves de tu cara, ya que así puedes evitar espinillas y exceso de acné. Además, nunca te toques la cara con las manos sucias, eso puede causar acné también. Los oídos y los pies. Muy importante los pies. Y cámbiate de calcetines todos los días o si no puedes causar mal olor, hongos. Los genitales. Muy importante lavarte los genitales, ya sea para niños o para niñas. Esto va a evitar que tengan malos olores o que pasen infecciones. Existen cabones especiales para estos, que puedes encontrarlos en tu farmacia local. También secarte bien después de bañarte, para poder evitar enfermedades. Recuerden que no solo la higiene personal es lo importante. También hay que mantener la casa limpia, ayudar con las tareas del hogar. Y muy importante nuestro cuarto. Hay que tenerlo ordenado siempre. Bueno chicas y chicos, esto es todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado y que sepan también por qué es importante la higiene. Ojalá sigan nuestros consejos y compártanlos con tus amigos. Adiós. Uno de nuestros públicos que con mayor constancia van a nuestra plataforma de YouTube Ilumina son los niños. Por esta razón intentamos crear contenido que ayuda a los chicos en las diferentes etapas de aprendizaje. Pero ¿quién mejor que nuestro gran aliado? Bruno. ¿Quién trae esta sección? Matemáticas con Bruno. Para poder hacerlas un poquito más comprensibles y digeribles para ustedes. Continuamos con Sensor UABC. Hola, soy su amigo Bruno y estoy muy emocionado de que me acompañes en un episodio más de Matemáticas con Bruno. Hoy tendremos un episodio muy divertido, ya que aprenderemos sobre un tema opuesto a las sumas. ¿Estás listo? Porque el tema de hoy son las restas. Las restas son operaciones que utilizamos todos los días. Sí, cuando necesitas saber cuál será el cambio de la tienda o cuando quieres calcular cuántos años hay de diferencia con tu hermano mayor. Las restas son muy fáciles. ¡Vamos a conocerlas! La resta es la operación matemática que se utiliza para calcular la diferencia que hay entre dos números. La resta tiene tres partes. El minuendo, que es el número de arriba. El sustraendo, que es el número de abajo. Y por último, el resultado que se llama diferencia. Por ejemplo, 7, que es el minuendo, menos 4. El sustraendo es igual a 3. La diferencia o el resultado. Fácil, ¿no? Recuerda que si se te hace difícil, puedes utilizar los ejemplos que quieras, como animales o postres. Todo puede ser restado. Por ejemplo, si tengo 5 pasteles y me como 3, me quedan 2 pasteles. Ya no se ve tan difícil, ¿verdad? Una regla básica de las restas, el minuendo, que es el número de arriba, siempre debe ser mayor al sustraendo, que es el número de abajo. Porque si no, la resta no se puede hacer. Una de las diferencias que tienen las sumas con las restas es que solo pueden restarse dos números a la vez, no más. Veamos un ejemplo. La resta inicia con las unidades. De ahí siguen las decenas y por último las centenas. Vamos con otro ejemplo. 456 menos 235 es igual a 221. Ahora que ya comprendimos cómo funcionan las restas, es tu turno de contestar. ¿Puedes decirme el resultado de estas? ¿Cuánto es 50 menos 25? Si tu respuesta fue 25, ¡Felicidades! ¡Estás en lo correcto! ¿Cuánto es 123 menos 78? La respuesta es 45. Muy bien. Si tuviste problemas o aún no comprendes algunas cosas, no te preocupes porque es normal. Lo importante es que sigas practicando en casa y verás que lo lograrás. Ahora que comprendimos cómo funcionan las restas, podremos continuar con nuestra tarea. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Matemáticas con Bruno. En nuestra siguiente lección te explicaré cómo funcionan las tablas de multiplicar. Así que no te pierdas el próximo episodio. Yo soy Bruno y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! La creatividad y la invención es algo que ilumina. busca resaltar entre todos sus usuarios. Es por ello que nuestro conductor Marcos de la sección Imagina y Escribe nos ayuda a explorar un nuevo mundo en el cual les gustaría sumergirse a todos ustedes. Es por ello que no se muevan para ver este interesante contenido. Nada más aquí en Sensor UABC. Hola a todos, soy Marcos. Bienvenidos al segundo episodio de Imagina y Escribe, en el que convertiremos una gran historia en un magnífico guión. Y para eso vamos a escoger una de las tantas historias que nos mandaron a nuestro correo electrónico. Y por cierto, debo decir que me encantaron sus historias. Tienen más imaginación que yo. Y la historia que escogimos es... La flor y el sapo, escrita por Lorena de Argentina. Felicidades Lorena, te mandamos un gran abrazo hasta Argentina. Si no escogimos tu historia para hacer el guión, no te preocupes. En este tutorial te enseñaré cómo hacer tu historia en un magnífico guión. Antes de escribir nuestro guión, te haré algunas recomendaciones para que lo puedas empezar a escribir. Y son las siguientes. Para comenzar con este tutorial, necesitaremos varias hojas en blanco o rayadas. Un lápiz y un borrador. Si tienes computadora, te recomiendo los siguientes programas que se especializan en la escritura del guión. CELTS es un programa totalmente gratis, por lo que no debes de preocuparte por el dinero. Este es el programa que utilizo siempre para escribir mis guiones. FANAL DRAFT es otro de los programas. Es el número uno en ventas, específicamente diseñada para la escritura de guiones de largometrajes, series de televisión y obras de teatro. Puedes utilizar cualquiera de estos dos programas para que puedas escribir tu guión. Ahora, comencemos por convertir tu historia en un magnífico guión. ¡Vamos a escribir! Tenemos que explicar en la parte de arriba que es exterior, ya que se está llevando a cabo en un jardín de día. Aquí hemos explicado que la rana es de color verde, una escritura de unos 30 centímetros, con manchas verdes y ojos verdes. Nuestra rana está saltando en un grandioso jardín. Aquí estamos explicando ya qué está haciendo nuestra rana. Con plantas, insectos grandes, chicos y un pequeño lago, donde se encuentra una bella y hermosa flor. Aquí ya estamos por explicar cómo está hecha la flor, de pétalos rojos, cuerpo verde, donde los dos tienen una práctica un tanto no razonable. Aquí ya estamos entrando en los diálogos de los personajes. Un primero de los personajes es el narrador. Él no saldrá en la historia, pero tiene un papel importante pues explica la historia. Seguido de cómo va a decir el siguiente diálogo. En un jardín vivía una bella flor. Un día al jardín se llegó un sapo, que cuando pasó y la vio, quedó admirado de su belleza y le dijo. Yo tengo aquí algunos errores, pero recuerda que antes de entregar un guión, debes repasarlo de nuevo y ver si tienes algunos errores. Después viene el diálogo del sapo y como lo va a decir, aquí es con voz feliz. Eres la flor más bella de todo el jardín. Después viene la flor con voz engreída. Sí lo soy, pero tú eres un sapo muy feo. Vete del jardín y nunca vuelvas. Después viene la voz del narrador de nuevo y él dice. Y el sapo muy triste se fue. Pasaron los días y se acercaba una fuerte tormenta. La flor perdió su belleza a causa de la lluvia y los insectos comieron sus pétalos. Después viene un diálogo de la flor que explica el narrador. La flor dirá su diálogo con voz de preocupada. Oh no, mis pétalos. Oigan ustedes, insectos, váyanse de aquí. No se coman mis pétalos. Después viene la parte en la que se explica cómo lo dirá la flor. La flor grita y grita que necesita ayuda. Viene el diálogo de la flor. Alguien, ayúdenme. Viene el narrador de nuevo. Y él dice lo siguiente. Pasado un tiempo, el sapo volvió y al ver a la flor tan fea, le dijo. Y viene el sapo. Todos somos importantes y no necesitamos el uno del otro. No importa la apariencia. Si tú me permites quedarme en el jardín, los insectos nunca más te molestarán y siempre serás muy hermosa y bella. Viene el narrador. La flor, muy arrepentida, le contestó. La flor, con voz pensativa. Hmm. Puedes quedarte a cuidar el jardín. Ya no me burlaré de ti. Viene finalmente el narrador. Y desde ese día, el sapo y la flor son los mejores amigos del jardín. Y terminamos con un fin. Ha sido muy fácil, ¿verdad? Te recomiendo que antes de enseñar tu guión a alguna persona o que te ayude a decirlo, veas errores como los que yo tuve aquí en el guión. Te felicito. Ya que estás a escribir un guión, ahora aprovecha para escribir más historias y convertirlas en grandes guiones. Es importante que expliques con mucho detalle tus personajes y el espacio donde se desarrolla la historia. Así, será mucho más fácil de entenderlo y plasmarlo a la hora de mandarlo a la pantalla. Seguir tus pasos que te he dado y tu guión será uno de los mejores. Ya estás un paso adelante de ser reconocido por tu trabajo. Que nos llegó a la hora de terminar con el programa. Pero recuerden escribir su guión con mucha imaginación y dedicación. Los invito a que nos envieran nuestro siguiente episodio, ya que les tengo una sorpresa para el parado. Yo soy Marcos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bueno, pues comunidad de Censor, por desgracia este programa ha llegado a su fin. Pero sin olvidar, Miguel, sin olvidar que deben de seguir a Ilumina en su plataforma de Facebook y en su plataforma de YouTube. Así mismo, de verdad que reconocer la labor impresionante que hacen estos estudiantes del quehacer universitario. ¿No es así, Miguel? Así es. Y pues bueno, Brandon, yo creo que me quedo con muchas cosas de este programa. Pero una de ellas yo creo que es Imagina y Escribe por parte de Ilumina. Ya que son de mis gustos generales escribir y pensar y todo este tipo de cosas que la verdad me relajan mucho. Pero también, hablaste de las redes sociales, también hay que seguir las de Censor UABC para que le sigamos subiendo contenido de calidad como el que acaban de ver todos nuestros televidentes. Entonces, recuerden que tenemos la red social de Facebook, también la red social de Instagram y también la de YouTube. Entonces, prepárense para este tipo de contenido porque la verdad está bastante interesante para compartirlo con todo tipo de público. Entonces, Brandon, ¿también dónde nos pueden encontrar este tipo de gente tan bonita que nos ve? Pues nuestro público nos puede ver todos los domingos en punto de la 1.30 por Síntesis TV y la repetición los miércoles a las 11 de la mañana. Recuerden que este es un programa universitario para todos ustedes, nuestro público. Esto fue Censor UABC, temporada 12. Recuerden que este es un programa universitario para todos ustedes.